miren chicas me las traje el hobby love como les dije miren las decoraciones que hay decoraciones de otoño miren esto que bonito yo realmente no soy muy apegada a las a esta estación del año pero se ve muy bonito miren para ti que te gusta decorar ahorita está al 30% de descuento miren todo esto está muy bonito muchachos, yo no he tenido tiempo de de remodelar mi casa por mucho trabajo pero creo que ya es tiempo miren 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 allá está para la entrada de la puerta miren eso está muy bonito miren todo lo que hay aquí me gusta todo el 30% de descuento hay muchas cosas muy bonitas en las tiendas para las que les gusta decorar no necesariamente tienes que comprar todo de un jalón si eres de las que quieres decorar puedes comprar una cosa una semana, la otra semana puedes comprar otra y así miren este mueble es uno de los muebles que yo quiero y que voy a comprar para decorar mi casa ahorita está el 30% entonces está en 299.59 así más o menos quiero de ese color blanco miren estas son decoraciones ahorita para poner afuera para adornar lo que es tu patio afuera chicas miren todo eso que miren ahí tiene el 40% de descuento todo, todo, todo eso es para adornar esto es para ponerlos en la puerta todo eso y aquí estas son también para ponerse en la puerta en la puerta de adorno está el 40% de descuento y son diferentes colores esto está bonito miren hay un montón aquí está lo que son puras calabacitas rosas hay figuritas para colgar muchachas todo tiene un 40% de descuento miren todo, todo, todo 40% chicas está muy bonito miren como les digo yo no soy apegada a esto pero si a ustedes les gusta adornar aprovechen cuando hay 40% de descuento les cuento que yo el año pasado este había árboles de los que cuestan 600 dólares este ya después de navidad claro en 40 dólares y no lo compré chicas porque dije todavía falta falta y miren morgan code 1 to the front please morgan code 1 to the front thank you ya se hubo la monde i y 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